Bueno, seguimos con más noticias. Le damos a conocer que hoy se han reanudado las actividades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, todas las actividades administrativas. Las clases van a iniciar a finales de este mes, pero hoy ya se han incorporado a sus labores, después de gozar de unas vacaciones desde el pasado 23 de diciembre, todos los que trabajan en diferentes áreas administrativas en la Alma Mater a nivel nacional.